¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya esta la Bartima otro pipe, demostrando ¿Qué es lo que es lo que es? 4K 4K Bandit Anong bandit niya boss? Early bird Early bird daw Bandit Ayan o Torta kanyo la si boss Ayan yung hawk 4K din Boss paulitan mo lang Number natin 0907-500-269 Ayan Torta kanyo la Maraming paninda si boss na paulit Ay salamat eh Ang gano daw yung 4K Sian Kanyo la vio No No Yungan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.